¡Arrancamos por fin hoy jueves! Y nos fuimos hasta Suecia para conversar con los caporales que están haciendo furor en las redes sociales. Además, en el Express te mostraremos un colegio muy interesante porque ama reciclar y reducir basura. Y así con todos estos chicos capísimos, comenzamos Pika. Momento de ensayo, convites, bailarín aquí y bailarín allá. Pero nuestro amor por los caporales no solo se da en Oruro, ya que es una danza muy querida por muchísimos migrantes y también por sus hijos. El caporal también se baila en Suecia. Hemos sido muy felices durante estos días viendo el reality Sueco Talent, donde chicos de sangre boliviana hicieron furor mostrando la danza del caporal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok, ok, ok! ¡Hola! ¡Hola Pika! ¡Somos Fuerza de los Andes desde Suecia! El reality show que está en Suecia se llama Talán. Nosotros justamente nos atrevimos a decir, vamos a mostrar el caporal, porque igual el caporal ha estado creciendo mucho durante estos años en Europa. Y dijimos, bueno, es hora de mostrar esto al público sueco, para poder llegar mucho más, para abrir las puertas y hacer que se escuche un poco más el caporal. Así que fuimos a darlo todo de corazón y esperarnos el resultado, que sea algo bueno. Bueno, en Fuerza de los Andes practicamos los diferentes bailes folclóricos que hay en Bolivia, desde Caporal, Zalvay, Tinku, Tobas. Hemos intentado con la morenada, así que es como un gran ballet. Mi baile favorito es el caporal, justamente por la destreza, la agilidad, el atletismo que usa. Y es casi como un deporte de alta intensidad que se practica. Mi baile favorito es Zalvay porque hay mucha energía y también hay mucha bulla que hace. Y solamente me gusta porque los zapatillos también y que está divertido. Fuerza de los Andes, Fuerza de los Andes, Fuerza de los Andes. La gente, el público de Tero se quedó extasiada de más, se puede decir. El jurado se sorprendió bastante. Como ellos dijeron, como si fuéramos superhéroes. Este país ahora soy, y aunque migrante seré, con sacrificio y labor, llevo el orgullo de hacerme querer. Aparte de ser un grupo de baile, es como un lugar donde uno puede sentirse como en casa. Es como una gran familia para nosotros. Nos ayudamos igual en ayudándonos con el video más feco para personas que recién han llegado. Y nos apoyamos cuando vamos a la escuela, ya que la mayoría ya tiene casi la misma edad. Así que nos apoyamos. Somos un grupo, no solo folclórico, sino una gran familia. La verdad, no, ninguno de nosotros personalmente ha estado en el canadol duro participando. Tenemos, pero en la fraternidad tenemos varias personas que han estado como espectadores. Nuestro gran sueño es poder ir y armar un propio bloque o bailar con otras diferentes fraternidades. Pero es un poco difícil ya que es costoso el viaje allá. Y es, somos, la mayoría somos estudiantes, a personas que trabajan de medio tiempo en completo y no tenemos la economía suficiente para poder viajar. El premio en sí es de medio millón de coro. Y yo creo que con eso nos daría la oportunidad de poder cumplir nuestro sueño de bailar en el carnaval de Bolivia. Chao Pica, esta es Fuerza de los Andes. Los promedios escolares de 37 estudiantes decidirán si entran a veterinaria. Se presentaron junto a otros 795 bachilleros a la prueba de ingreso de la Gabriel René Moreno. Y sacaron la misma nota. Ahora sus libretas de colegio decidirán quiénes se quedan con los últimos 20 cupos. Los Boy Scout de Estados Unidos quebraron tras las denuncias de abuso sexual. La organización juvenil más grande de ese país se declaró en bancarrota para poder encargarse de las múltiples denuncias sin seguir perdiendo más dinero. El año pasado se supo que habían estado protegiendo a más de 8 mil agresores en los últimos 70 años. Crearon una red de apoyo para los adolescentes que salen de la cárcel. Varias organizaciones se aliaron para crear un programa que ayude a los adolescentes que hayan cumplido condenas dentro de un penal o hayan tenido medidas cautelares. El objetivo es que puedan reintegrarse a la sociedad. Hola Pica, soy Sebastián Arduz y estamos en el Colegio Calvert. El Colegio Calvert tiene su programa de reciclaje hace 8 años. Antes solo reciclábamos botellas de plástico y papel. El basurero azul es celulosa, que es papel y cartón. El basurero verde son desechos orgánicos que vamos a usar como fertilizante en nuestro invernadero y huerto escolar. Este es el basurero negro, es para desechos comunes que son desechos que no se pueden reciclar. Este es el basurero amarillo, es para desechos de plástico como botellas o envolturas de caramelo de plástico. Los nuevos basureros nos permitirán mejorar nuestro programa de reciclaje. ¡Chao Pica! Se acabaron estos 8 minutos increíbles de toda la información que nosotros te preparamos durante todos los días. Mañana viernes también estaremos a esta misma hora y sabes que siempre nos encuentras en las redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete!